¡Suscríbete al canal! No, 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 ante la acción viene la reacción, porque yo no he comenzado a atacar a este señor periodista que viene... Pésimo periodista. Pésimo periodista que vienes acá a destruir mi carrera, que la he hecho con mucho esfuerzo. Yo he empezado desde abajo, ah, desde el sótano. ¡Acusalo con tu mamá! Ganaste en la universidad. Sí, te voy a acusar con mi vieja. Obviamente que este señor no sabe ni lo que dice, el Alzheimer lo está... ¿Qué Alzheimer? ¿Qué Alzheimer? La verdad que no va a discutir con este tipo. Es un tipo que debe... ¿Cómo que no hace discutir? Ya, ¿sabes qué? Dejé mano de esta cosa que ha venido ya. Sí, sí, el carajo. Anda, eres un impresentable tú más bien. Son las 6 de la tarde exactamente con 44 minutos. Estamos, señoras y señores, en los exitosos del burra. Les habla el tigre Tito del Barro. Y vamos a presentar a nada más ni nada menos que a una bellarama, pero activa, empresaria y sobre todo de casa. Amiga nuestra, la Pónfila Maravillatoria Santana. ¡Hola, joven! Ah, su madre, me he perdido, joven. Lo estaba escuchando mientras venía. De verdad que le hago honor a mi nombre, ¿verdad? Me he perdido, está dando vueltas, vueltas, vueltas. Pero al fin llegué. Estaba dando vueltas como polí. Estaba dando vueltas. Cortito. Contesté el teléfono. Bueno, Pónfila. Estaba dando vueltas como polí enfoco, pero al fin llegaste acá a los exitosos del humor y obviamente bienvenida. Justo para desarrollar esta noticia. Gracias, joven, estoy soltera. Para desarrollar esta noticia, porque un sepulturero se negó a realizar entierro, pues el muertito llegó tarde. ¿Qué te parece, en Cañete? ¡Qué aguchivo, pues! En Cañete, ¿ah? Seguro son los mismos de salud, pues, joven, ahí te hacen hacer cola y todo. Alú, yo soy el sepulturero acá en Cañete. Ahí estamos, señores, con el sepulturero que se ha negado a realizar un entierro y eso que ayer con una flaca sí tuvo un entierro. Bueno, ya ustedes saben de qué me estoy hablando. Pues el muertito dice que llegó tarde. Claro, disculpen, la señora viuda acá de ayer está pequeño. Señora, por favor, no. No sé en qué momento se le paró. Pero no, ¿cómo que se le paró? El corazón pasó. Ah, bueno, ya, por favor. Lo que le digo, señora, es que acá a las dos de la tarde se cierra el cementerio y no entra ni un alma. Pero es que le estaba convenciendo al muerto para que venga y no quería. Ah, no. Eso no se resignaba. Es que lo que pasa es que primero quiere, ojalá que se muera mi marido y cuando se muere, ay, no se lo lleven, no se lo lleven. Aparte, he tenido que hacer una pollada para comprar el cajón, para comprar el nicho. Usted cree que es un lujo morirte en estos tiempos. Acá, mire, lo que pasa es que acá después de que a las dos de la tarde se cierra el cementerio y cuando vienen hacen una bulla y molestan a los muertitos que están descansando en paz. De verdad, señora. No podemos arreglar de otra forma. No, señorita, por favor. Quizás se le pueda hacer un entierro a mí. No, 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 señorita, yo, yo, por favor, yo... Yo quisiera realmente, no sé, hacerle la... Yo solamente, ya a mi edad solamente acompaño los entierros. Yo quisiera hacerle la pose de la pachamanca con su carnecita adentro. No sé si usted puede animarse de repente. Yo hablo con el señor sepulturero y arreglamos. No, 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 señor, disculpe, acá nadie me va a venir. Yo tengo... Hay una viuda que necesita mor, joven, cariño. O si no, le hago la del tamal también con su... Yo tengo... Ay, me hago la pichi. No, no, tranquila. Es que ella llora por donde más lo extraña. Es la verdad, es la verdad, es una cosa increíble. Pero ¿por qué llegó tarde? Pues el muerto tiene que morirse a su hora. O sea, los cementerios tampoco son una puerta va y ven para que la gente tenga la hora que le da la gana, pues, ¿no? O sea, ¿de qué murió? ¿Cómo murió, mi querida señora viuda? Viuda, señora Canales. Señora Canal. No, es que estábamos haciendo... ¿Me puedes decir, joven? Dígalo, dígalo. Estábamos... Es que nos habíamos comprado el libro del Camasutras. Ya, el Camasutras. Y estábamos haciendo así... ¿Y? Una pose así sexy. Le dije, papacito, échate en la cama. Te voy a hacer lo que más me gusta. ¿Y? ¿Qué hizo? Y saqué al vecino... Ay, no. Y el susto se le paró. Ah, ¿cómo que se le paró? Se le paró. Ay, yo creía que era otra cosa porque yo lo había visto a su señor. El señor esposo, el muertito, todo arañado, golpeado, moreteado. Y por ahí las versiones dicen que no se dejaba tomar el veneno. ¿Usted lo ha envenenado, dice, o no? Yo sería incapaz, joven. ¿Cómo voy a vender a mi esposo porque sea chip y acaso usted lo matarían? Para cobrar una herencia. Dice que él tenía su dinero, tenía su guardado y usted quería cobrar. Bueno, eso que le da vuelta. Bueno, así son cosas de la vida, joven. Pero vamos por parte, vamos a hablar con el sepulturero. Estamos con calma. Estamos con calma. ¿Cómo está? Señor, más sentido común. Un muerto no puede esperar. Bueno. Es decir, usted puede esperar. Primero mi nombre, señor. Yo soy el se... El señor sepulturero. Soy Jesús. 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 Pedro Jesús. Señor, usted no es el dueño del cementerio. Usted solamente es el sepulturero. Claro. Pero tengo mi horario de trabajo, pues, señor. Claro. Está bien, pero la señora, es decir, usted tiene que tomar en cuenta algunas situaciones, como por ejemplo el tráfico, como por ejemplo que también al muerto se merece una despedida, digamos, ceremoniosa. ¿Qué le van a hacer? ¿Una fiesta patronal al muerto? No, pero señor. Acá me llega una lista. Es un muerto. No se trata de un vivo, es un muerto. Aprenda, el señor difunto Arias llegó a la hora puntual. Él se murió el día de ayer y hoy día se enterró a las 10 de la mañana y llegó puntual. Ese es un muerto con puntualidad, porque hay que cambiar la educación cívica de los muertos. Y tiene razón, porque de verdad hay gente que ya sabe, a veces intuye que se va a morir y se va con tiempo al cementerio y se suicida, inclusive, en el propio cementerio. Claro. Porque ya se intuye uno cuando se va a morir. Pero acá la señora se ha demorado tres horas, pues, yo no voy a... Tres horas. Yo opino, ¿por qué no somos la ouija y hablamos con el muerto? Bueno, tenía que hablar con Hayimi, de repente. Con Hayimi, de repente, para llamar al... Señor, pero usted tenía sus motivos para decir, Sí, obviamente, termina su trabajo, su horario. Y después de eso, ¿qué hacía usted? No, yo después de esto me voy a vender cajones. Yo vendo cajones. ¿Usted vende cajones de fruta? No, no, cajones, ataúdes. ¿Ataúdes vende? Sí, ataúdes, féretros. Usted las muertes, ¿ah? Sí, féretros. O sea, son estuches para las suegras, que son un tesoro. Son ternos, ternos. Ay, ternos. Son ternos de madera, mejor dicho, ¿no? Bueno, entonces yo cerré a la... Porque yo vengo trabajando 30 años aquí en este cementerio, señor. ¿30 años? 30 años, pues yo prácticamente yo puse el primer muerto. No la primera piedra, sino el primer muerto aquí en el cementerio. Pero joven, aunque sea, déjame enterrarle una piernecita, algo. ¿Cómo? Algún pedacito, aunque sea, para enterrar. ¿Quiere enterrarle? Aunque sea algo, aunque sea lo más valioso, su pipilín, aunque sea. Aunque sea, mira, ¿cuántos hijos le ha dado, señora? ¿Cuántos hijos? Nada, joven, es imposiente el desgraciado. Señora, yo le pido, por favor, que regrese su muerto a su casa y haga un velorio un día más, toque el café, lo más alomónico y ya mañana viene temprano. Porque yo ahorita no la puedo tener. Ya está apestando acá. Señora, señora, no será... Ese es usted el humor de su marido. Señora, no será que por cosas del destino sufre esta enfermedad, catalepsia de los seres que realmente parece que están muertos, pero de repente dentro de un tiempo resucitan y vuelven a la vida. Ah, como el cuerpo del deseo, de repente, ¿no? De repente, sufre catalepsia. Ojalá se le pare entonces también. Señora, acá la gente... Ya no sé qué voy a hacer. Señora, acá en la transmisión, señora, está pidiendo usted que llore porque piensan que no se la mu... Ah, por favor, ¿podría llorar, señora María? No, sí, sí, sí. Así llore, yo no lo voy a dejar entrar. Por favor. No, y así llore, no te lo voy a enterrar. Señor, señor. Usted no tiene corazón, señor sepulturero. Pero, señor, está con su suerte. Porque no tiene corazón, está lleno de corazones, también roba órganos. Así llore. Usted trafica con órganos, señor. A ver, esa parte quiero escuchar, señor. ¿Qué dice usted? Así llore, no se lo voy a enterrar. Entiérremelo, por favor. Eso, bravo. Pero, Fernando, ¿tú quieres enterrarlo ese tiempo, por favor? Se está regalando. Se está regalando. Lamento, lamento decirle que en este cementerio ya está clausurado. Mi palana no puede estar... ¿Tú crees que la panfila se ha bañado hoy día por gusto? Ya eres joven No, señora, más bien Hasta me echó mi chanel Su chanel, su Carolina Herrera, todo ya pues Entierre nomás Ya mañana va a tener que pagar un Un recargo, mora Ah, con mora Claro, pues morada, pues no hay que ser la última morada Es que hay que perfumar al cadáver también porque está oliendo ya Mañana tiene que... Por favor, entiérremelo, joven No, así lloro No, 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 no Yo se lo puedo enterrar en el jardín de mi casa En el jardín de mi casa yo, a usted encantadísimo Yo se lo entierro Ya joven, aunque sea con tal de que me entierren cualquier cosa Ya aunque sea el moreno, no importa No importa que sea marra, sí Señora, ¿qué número de marido es este? Ay joven, es que no sé contar Ya ve, ya cada rato Pero todos son el amor de mi vida, joven Soy una persona iluminosa Perdón, pero todos han muerto El primero murió por comer frejoles Son débiles El primero murió por comer frejoles El segundo murió por comer frejoles Y el tercero El tercero también murió por comer frejoles No No, el tercero murió por agarrotazos ¿Por qué murió agarrotazos? ¿Qué le pide? Por no querer comer frejoles Lo único que pide usted, señora Dígalo, por favor Estamos en todo el país a través de Citosa A ver Entiérramelo, por favor La señora quiere... Fernando, entiérramelo Señora, yo no soy Fernando Yo no soy Javier Sáime, por favor, ofrécete, por favor A ver, ¿quién se ofrece acá? Yo te pido las ocho Es que íbame, por favor ¿Quién me lo puede enterrar? Acá, acá, el señor Jesús Señora, ¿cuánto mide, por favor? Quisiera saber Porque también tenemos los nichos Y el PPK ya no entierra Tenemos los nichos Tenemos también, este... ¿Quiere que lo creme o lo entierro? No, yo necesito un entierro, joven Así que mamá de la Biblia Porque más, cremado no vale Que en la Biblia dice que hay que enterrarlo Polvo eres y en polvo te convertirá Yo necesito un polvo así, joven Como dice la Biblia Como dice la verdad A parte de cremado no puede ser Porque no era crema, no era de alianza, ¿verdad? No, no, sí, pobrecito A las dos de la tarde tenía que hacerse funeral Y llegó a las cinco de la tarde Pero joven, por favor, tenga consideración No, no voy a abrir el portón Entiérrenme, lo joven Usted se lo entierra a todos Porque a mí no El señor Tito Albite se está ofreciendo Para que pueda hacerle el entierro respectivo Yo estaba haciendo un cementerio acá, ¿ve? Ya, bueno Acá tienes un montón de enterradores, ¿ah? Mira, los camarógrafos, el venezolano Todos tienen una... Todos están con sus lampas y sus picos en la mano, realmente Y hasta tienen al muertito Mira, con decirle que ha subido el que ordena los carros, ¿ah? Y con su regadita más Ya ve, joven, lo que se está perdiendo este muerto Es fresco Oye, la verdad que viéndole la maceta yo sí la enterraría ya Por favor Esa maceta ¿Usted qué? Esa flor Yo quiero hacer un llamado a la ministra de la mujer, a Lady Guillén Esas cosas importantes No, pues no, a Lady Guillén con su programa No tiene nada que ver A la ministra de la mujer se la puede apoyar Pero esa flor... Alguien que me lo entierre, joven A la mujer ni con el pétalo de una rosa En el alcance, Castañeda, de repente A la mujer ni con el pétalo de una rosa De frente con el callo No, ¿para qué lo ha traído Cañete? ¡Ay, cajón! ¿Para qué lo ha traído Cañete? ¿De dónde lo ha traído? ¿De dónde lo ha traído? ¿De Vía El Salvador viene a enterrarlo a Cañete? Lo que pasa es que él fue a Chincha, a Chinchapato, ¿no? Así es No, no, no Acá es más barato, pues joven No, está más barato Señora, por favor, ya retire su muerto Acá ahorita me he dicho que usted es rápido No, yo... Rápido para enterrar No, no es rápido Lo tiene muerto Qué distinto Lo tiene muerto Qué distinto No, para enterrar soy rápido Porque tengo varios entierros, pues Ah, por eso El señor es el enterrador No vayan a pensar que es el dueño del cementerio Porque usted toma atributos de dueño del cementerio Usted no es el dueño, señor Usted es el enterrador No, pero a mí me dan una orden Pues yo respondo también al jefe Me ha engañado Entonces yo pensé que era el dueño Ahora, señor Yo quiero preguntarle algo Usted ha tenido algunas anécdotas A mí parecidas Claro Usted ha visto Para meternos en la noticia En el cementerio ¿Ha visto usted, señor sepulturero Que han estado penando? Sí, han estado penando El otro día una chica pasó a las 12 de la noche Le dije No tienes miedo de cruzar el cementerio Y me dijo Cuando estaba viva, sí Cuando estaba viva, sí Estaba muerta, pues No, no, no Muerta Andaba de parranda, realmente Señor, yo le pago para que me lo entierre ¿En serio? O sea, ya Ahora estamos ya más o menos entendiendo O está pagando todavía O sea, ya Ya la gente conoce que se bien son Pánfila, pánfila Bien agustiada, comadre Ya tiempo Tengo el cuartel Este, el panamericano Y tengo también el dorado Oye, ¿sabe qué? Pareces un chifa Estás bien guantán Quiere que te ponga tu tallarín Y te digan chaufa Ya lo que sea por un entierro joven Por favor Bueno, ya está bien Pero no llores, ¿ah? Porque yo cuando entierro Hago llorar Él es el sepulturero cebolla ¿Por qué? Porque te hace llorar, pues, de verdad O sea De la pena de ver esa cosita Por eso, tiene un penón Tiene un penón Porque él realmente está muy triste De lo que le está pasando a ti Realmente por eso que ahorita afloja Ya, bueno, ya Entiérrenlo en lo profundo, por favor Porque yo tengo más o menos Una profundidad de metro Tres metros bajo tierra No un metro Señor, los huecos Usted mete los ataúdes ¿Qué profundidad tiene el señor? O sea, usted tiene experiencia ¿Con qué clase de hueco? No, tengo huecos Para meterla más o menos un metro ¿Para meterla más o menos? Sí, claro Usted no es familia de... No, la ataúd No, no, déjame preguntar Usted no es familia de Guti De Advincula No, no, estamos hablando del féretro, señor Perdón No sean enfermos, por favor No, me equivoqué, entonces El señor no se enferma Todos los huecos, ¿no es cierto? Claro Yo soy el sepulturero acá Haga de cuenta que el señor Ya, 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 ya mancó su esposo Ya, ya, ya toliendo Ya, este No, el señor no, no, no No va a ceder Usted va a conseguir otro mariachi Este, porque ya tiene como cinco maridos Usted va a acabar con la nación Joven, sí, estoy haciendo un casting Para encontrar un novio ¿Usted está soltero? Bueno, yo Hasta hablando de huevo bombarde Bueno, una vieja de acá De sacar cuatro muelas De un cachetadón Son tenecistas del Perú Pero la verdad que estoy Más bien debería ser congresistas Porque tiene buen curul Ay, gracias Pero yo me conformo con cualquier cosa Ya, muy bien La verdad que Al final no se pudo enterrar Al final No se tuvieron que llevar El experto Necesito un entierro Urgente Bueno, señora Justicia Señora, ya está bien Pero ya en este cementerio No va bien La señora quiere entrar A ver, un momento La señora quiere entrar al cementerio Creo que para ponerle su circo No Mira, yo no le puedo entrar acá Pero a la vueltita sí Claro, porque usted está haciendo Su panetón también Y quiere entregar el panetón, señor Por eso que quiere el entierro Todos desean mi panetón joven Esa es otra cosa No, no, no Y mi chancho también Mi chancho al palo Hay que robar Claro Por eso que está muriendo Por eso que está muriendo la gente Vamos a una pausa Ya volvemos con la panfila Miguel Moreno Arturo Álvarez Aquí en Los Exitosos del Humor Pero papito lindo No hay ninguna duda La comida más sabrosa y variada del mundo Es peruana Por eso tu diario exitosa Todos los días te regala su colección Retorantes y Guariques Reclama gratis Todos los días Una receta De los platos más deliciosos De nuestro país Papito lindo Diario exitosa Te informa con la verdad Seguimos acá con la panfila María Victoria Santana Una pasión de comercial Papito lindo Y no, 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 no No, no, no 6, 5, 2, 9 Y ya recibo 1, 5, 5, 6 Y ya estamos acá Especial de lujo La gran comediante María Victoria La panfila Aplausos para la panfila Y entró Claro, claro Bailaba Bailaba de una manera Por talento Por eso me dediqué a la actuación Mejor Y lo haces muy bien Y aparte que eres una gran comediante Estás actuando en novelas En miniseries Realmente te felicito mucho Me querían ver Ay, gracias joven El cariño recibe Pero me pongo sensible ¿Cuántos años han pasado? La gente estamos dando cuenta Que estamos viejos ya, Arturito No, no, no La gente que la puede seguir en Facebook En estos momentos ¿Cuál es tu Facebook en vivo? Mi Facebook es María Victoria Santana Díaz La panfila Pong me gusta Y ahí sale Ahí estamos saliendo Ahí está Papacito rico Estamos saliendo también Exitosa Noticias El Facebook de Exitosa Y también en ExitosaQ Así es que pueden Y si tonicen Canal 11 de Movistar Canal 11 30 30 30 de Claro Estamos en 30 de Claro también Y atención, atención Justamente me acaban de escribir Carlitos Aliaga Dulando Un doctorazo De aquellos Obviamente está con toda su familia Escuchando a los exitosos del amor Y dice Saludos grandes Soy hincha de la panfila Un éxito total Y en Chiclayo también está Te mando un abrazo fuerte Carlitos Y en Chiclayo también está Escuchando la gente Porque mañana es aniversario de Chiclayo Hoy día es la serenata Un saludo por a Javier Castro Que también está escuchando Con Walter Albuitre Un abrazo para ellos ¡Viva el Norte! ¡Viva el Norte! Oye, hablando del Norte Tenemos una información De que hay una empresa De transportes Que va a emitir pasajes A un sol ¿Qué te parece tú, panfila? Que viajas a Fiora No estoy de acuerdo ¿Cómo va a ser un sol? Yo siempre pago 100 soles O sea... ¿Qué pasa? ¿Me quieren agarrar de panfila? No, pues a contrato Te están haciendo una oferta Mira, escucha Mira, empresa Escucha bien, panfila Por favor, tranquila Tranquila, mira, amor Empresa de transportes Ofrecerá pasajes de bus A solo un sol La compañía ofrecerá Solo por este miércoles 18 de abril La promoción Por el Día del Fundador Es la compañía Transporte Siva, que Siva Que Siva y no regresa Ah, no, perdón No, Siva Ha anunciado su promoción Por el Día del Fundador ¿Qué te parece? ¿Pero dónde lo van a llevar? ¿En la bodega? ¿En el pasadizo? ¿O serán los asientos normales? Porque hay que especificar bien Bueno, el oferta Tiene muchas restricciones Primero Tú compras el pasaje Y el pasaje doble O el pasaje de vuelta Te da por un sol Tú pagas el pasaje normal La promoción Es que por el próximo pasaje Pagas un sol No, digamos que no Ah, o sea que no No es que compres por un sol Ahí mismo Ah, es una oferta carnada Esa es una oferta carnada Lo quieren agarrar de sonso Y no incluye Superciba No incluye servicios exclusivos No, no, no Nada, absolutamente nada Ah, o sea voy a plantar Como el metropolitano Y solamente Solamente se aplica Hasta el 13 de julio Vamos a hablar con Luis Ixia Luis Mixia, Mixia ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal? Disculpa por lo que han dicho Que Carlos Siva Pero no regresa Es una broma solamente ¿Cuántas veces has viajado ahí Con todo el elenco De Risas y Salsa? Con todo el elenco De Risas y Salsa Y sabemos que son Una línea de transportes Espectacular Comodísimos Realmente asientos reclinables Jateas rico Con tu trampa Digo, con tu flaca Es una cosa impresionante Me quedo Son asientos 360, hermano Uy, a veces es 720 Pero 360 normalmente es 360 Yo Señor Luis Ixia Ah, Dan Richie también, ¿no? Dan Richie Claro, pues Película, todo Acá también te ramosa ¿Cómo estás? Hola, joven Y es guapa Porque hay terramostras En otros sitios No, este es terramostra Pero este sí es terramostra Ay, gracias, joven ¿No quiere que le sirva el guito? No, la muchacha que trabaja Uy, trabaja bien Hasta masajes Te hacen tántricos Masajes también Reflectología En las camas de 13 No trabaja en el sitio Que me has dicho Todo te hago, joven Te leo la suerte Ah, léeme la bola Te descontraturo Te leo el potito también Léeme la bola, por favor Las bolas ¿Usted las tiene parejas? A ver, Flick Por un sol no Hay una que la tengo oscurita Me la han pateado ayer Ah, esa es estrés Ah, estrés Sí, pues yo también ¿Y cómo me puedo quitar el estrés? Bueno, le puedo hacer un masaje Con final feliz Ah, con final Claro, o sea Le voy haciendo el masaje Y le voy contando un cuento, pues Bueno, bueno ¿Vamos a hablar de la promoción o no? Vamos a hablar, por favor De la promoción Que es lo más importante Señor Luis Señor Luis ¿Cómo estás, paisita? ¿Qué tal? ¿Esta promoción se hace Digamos, a favor de qué? ¿Promoción de qué? No, lo que pasa ¿O por la inauguración De un bus nuevo? No, no, no ¿Se amplía el local? No, es que es este aniversario Justo pues de la fundación De Luchito O sea, del mayor Pues del dueño El maestro El maestro Pues que está, amigo De Canchaque, pues De San Miguel de Piura Ya de Canchaque Entonces nosotros como Sabemos que la gente Pues siempre necesita De los pasajes Les vamos a dejar A un solcito Nada más Esto no quiere ¿Usted no cree Que va a generar Un desmedro social? Es decir, la gente Va a comenzar Un desorden, perdón, social Va a comenzar No, ya lo hemos hecho La vez pasada Claro, claro Ya lo han hecho Ya lo hemos hecho Esta es la segunda promoción Entonces, señores Le bien, le bien Así lo hemos hecho Le bien, pues Son las Y yo no estoy leyendo No estoy leyendo nada Y más bien vamos a poner ¿Qué hace pauta, Jaime? Niño Niño, cincuenta céntimos Niño, cincuenta céntimos Bueno Niño, cincuenta céntimos Mujeres embarazadas Sol cincuenta Porque llevan su crío Sol cincuenta ¿Pero se puede Para ir allá a su llana? Primero tiene que comprar El pasaje normal Pero ahí dice un sol Pero primero tiene que comprar También te vamos a dar un sol Tiene que comprar Primero el pasaje normal A setenta En otras palabras Te está sugeriendo ya Que rompa tu chanchito Y bueno Él me quiere romper mi chanchito Deja de estar llorando Ya pasó ya el tema Del entierro Soy una persona sensible Esto sigue con el entierro Pues No te pases Saludo para toda la gente Que te está mirando Que de repente Por allá en el norte Me lo pueden enterrar Hablando del sol A qué rutas vamos a ir Y a qué rutas Quieres ir tú Señorita Este panfila Yo quisiera regresar A mi pueblo a Paita Bueno para Paita Con mis paisanos Para Paita son dieciséis horas Dieciséis horas Ya mira te damos A un sol hasta Piura De ahí te mandamos en burro La verdad La verdad yo quisiera Ir contigo a Piura Porque me moriría Por un poto realmente Que me invites Ya sabía que si te posté Quería mi poto No 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 De chicha digo De chicha De chicha De chicha Me estás agarrando De cojudito creo De cojudito también Hay en Piura De cojuditos también Claro Sarandaja Y Lele El cabrión Nosotros somos de Canchaque Y al Balcón del Cielo Cortis 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 Saluda para todos los norteños Que nos están viendo ¿Cómo es por ir Ir por Chiclayo? Son doce horas de viaje Los vemos en once Pero como tenemos nosotros El radar Que siempre nos controla No podemos ir a más de noventa A más de noventa Es verdad No claro Más de noventa Por eso es que nuestros carros Son bien especiales Pero por el Chiclayo Es medio doloroso joven No ya Por los baches Por los baches Hay buenas curvas Pero a propósito Estaba el aniversario 183 Este aniversario de Chiclayo Saludos para Chiclayo Saludos para Chiclayo Lo máximo Que si ve el departamento De Lambayeque Con su capital Chiclayo Monte fue rico Bueno solamente un sol Hasta las dos de la tarde Nada más Y se acabó la oferta Pero va a haber una tercera oferta Ya para el próximo año Para el próximo año Para el próximo año Sí Ya ok Mejor chapo mi combi Para Tarapoto Un sol Todo es un sol Todo es un sol Un sol Un sol Un sol ¿En el petara o en el petara o en el petara? Para para Mira Tiene que comprar un pasaje normal Que cuenta para Tarapoto 120 soles Y de ahí el otro pasaje Le lo damos al sol Allá El petara un sol El petara un sol Los mototaxis A propósito los mototaxis Y hay un aplicativo Para llamar mototaxis Tipo Que llamas El ucher El taxi Bat No o sea Hay también un aplicativo En los conos Que puedes llamar Y el mototaxis Va a tu casa A recogerte Con este Con ubicación Este Satelital ¿Es en serio? Es en serio Es tipo Waze Es en serio Es una cosa Y ya sabes Que mototaxis Te va a jalar Ahí está Ya sabes Y va por página web Y no es por la web Listo Bueno ahora si vamos Cambiamos de tema Porque nos vamos a los Misericóndromos Ahora si vamos a rajar de todos Ahí está Namin ¿Cómo estás? Mira quien ha llegado Namin Chivoigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contenta de la visita De la Pánfila Me encanta Es una gran Profesional actriz Humorista En esos momentos Está en el programa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Esta miniserie Novela? Ah estoy grabando La María Victoria Está grabando una novela Que se llama Te volveré a encontrar Te volveré a encontrar Donde sale con su gemela La Londra Porque son igualitas Es lo que le dice Pepe Cabizcarra Porque cree que lo ha traicionado Te volveré a encontrar Algún día Algún día Pero ¿Cómo te están yendo Las grabaciones La María Victoria Está yendo bien Porque está con un nuevo Personaje que va a poner La nota de humor Así que tienen que estar atentos Ya sale en Canal 4 Te volveré a encontrar Este año sale Este año ya sale Ya sale Atentos Atentos Está con la Iona San Miguel El Javier Valdés La de Nis Dios mío Y sufro bastante Cuando grabo con Nicola Porchela Y Pablo Heredia Porque están recontra Papacitos Claro Están rechios Están rechios Está como Granadilla Pura pepa Sí, Granadilla Pero tienen baba La Flavia La Mayra Goñi La Mayra Goñi La de la Agostini Claro La de la Agostini Es muy talentosa también La Agostini Muy talentosa La Flavia también La Flavia Lau La canta, baila, actúa, todo Escoge arroz, todo De esa piscina Completa es la chica Completa es la chica Ay, Dios mío Falta que se case nada más Con el Pato, pues, ¿no? Con el Pato Quiñones No, el Parodi Creo que era su novio Tanto Pato que hay No sé, me confundí El Pato Parodi es muy mujeriego Me han dicho Sale siempre acá en los periódicos Que anda con una, con otra, con otra ¿Y quién te está echando maicito, María Victoria? Nadie, joven Nadie No te pases Tremendos Lanzas que hay ahí Es que es diferente, joven Así las van a trabajar, mamá La gente Ay, tú, está roja Te has puesto Te has puesto colorada Te has puesto colorada Se te han subido los colores Mira, ay, quema Ángela, por favor Parece que alguien Te está dando la vueltita Como con ella Joven, yo sería incapaz, joven Incapaz Incapaz Seguramente Soy una chica responsable Termina la grabación Y él le dice a ella Te tengo que encontrar Me ha dicho que tú O sea, armas tu circo Y ya alguien te levanta carpa Ya, de momento De momento ya Ya es tiempo ya De armar mi carpa Ya es tiempo Bueno, chistiricostro Cuéntamelo todo y exagera Qué novedad Escucha Karen Schwarz Apareció en su programa Y dice que no habrá ampays Ay, esa palabra ampays Hace años ya que dejó de existir Sí o no En el tema de Con Magali anteriormente Pero ahora ya no hay ampays No, ya no hay ampays Ahora son solamente este whatsapp Así Porque todo el mundo Es reportero Por whatsapp Listo, te mandan las imágenes Y ese no es ampays Ese es un tema social Es de la gente chismosa Que te manda a la foto Así Aparte ahora te siembran Ahora te siembran De verdad Claro, quieres ser famoso Sigue con el entierro ¿Ves? Ya me Te siembran Es la angustia, joven La angustia La angustia Lo dicen cuando tienen dos puntos Un punto, ¿no? Por supuesto Y después ya Uno trabaja porque la gente Te ve y te escuche Chicos, le quiero comentar algo Magdiel Lugas Ha colgado una foto En Toplex En su Instagram Y la verdad Que se le ven las teresitas ¿Te parece? A Magdiel Lugas Se le ven las teresitas Imagínate Pero está en su mejor momento Un cuerpazo tiene Magdiel Se ha quedado de verdad Muy bien trabajado Pero mira Lo ha colgado Para su red social No es que haya trabajado Una foto Es una foto Como Panfila Que se toma fotos Con su panchipop Pampifo Y muestra la pechuga Y muestra la pechuga Tiene su arma de vedec En el sojo, ¿no? Ya te conoció Nacía en el estado de Virginia Por favor No, y ahora es conéctico Sí, para que Decían Miren lo que se perdieron Enfermos Entonces salió calata Así le decís a la Buenas basuras Eso da rating, me imagino Eso da rating Bueno, pero Magdiel Hay gente que comete Que en la red Mira, cuando abres tu Twitter Tu Facebook Tu Instagram La gente que está ahí Te puede comentar Lo que quieras Y eso que te resbale Tú tienes que Si vas a tener una red social No puedes estar discutiendo Con esa gente Bueno, Whatsapp Instagram Facebook La verdad Quien quiera hablar conmigo Yo le abro el Facebook Le abro lo que quieras La verdad Le abro el Facebook Ay, usted siempre quiere Que le abro el Facebook Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué feo tu corazón Aparte hiciste el bloqueo Pues ya cuando molesta mucho Lo bloqueas Ojalá la vida real fuera así Si alguien te jode Lo bloqueas Ay, sí, no se puede No se puede Porque te va a estar llamando Te hackea Te hackea y te hackea Sí, Siricostro Bueno, por otro lado Cuenta Que la Ay, no, no Cuéntamelo todo Y exagera Tú sabes que la florcita La flor de guaraz El gringo car Se reencontraron En un programa Y no se miran Parece que O sea, este es un tema Este es un tema Que puede romper Las relaciones Entre Siria y Rusia Increíble, pero cierto Porque la La flor de guaraz Con el gringo car Pero ese tema Ese tema ya es pasado Esos chicos Se han divorciado Se han separado Hace muchos años Siendo que necesitan Ahorita prensa Y por eso Están haciendo un poco de bulla Tiene razón Son figuretis Se están buscando De verdad Que los nombren En todos los periódicos Pero se están diciendo Que no, uno no se va Mejor hablemos De cine peruano Las Casas Rosadas Se estrena en mayo Y de verdad Está pues Palito Ortega Está Ramón García Bueno Ay que culto La señorita Namín Ay me encanta El Palito Ortega Realmente Ese es fabuloso Palito Ortega No, el Palito Ortega A mí me encanta Date Ramón García Trabajó contigo ¿Te acuerdas? ¡Uy! ¡Claro! Esta cada rato 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 Esta que me promociono Por favor Mi Facebook Es María Victoria Exacto ¿Qué es eso? Me voy a cargar Tinder También ya pronto Hola de Santiago de Chile Tengo tu foto de Vedit ¡Ay! ¡Oh Dios mío! De todos mis enfermos Pero tú nunca has sido Vedit ¿Tú nunca has sido Vedit? No, nunca puede ser Vedit Vedituchas no ¿Quién iba adelante tuyo? ¿La Zanetti? ¿La Tula? Claro pues no Es que no, no Lo que pasa es que yo tengo dos pies izquierdos O la Elvira Palomino ¡Ay! Solo para Elvira ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Elvira 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 Las rulitos Las rulitos Las que tienen un trasero de mochila Oye de verdad parecía dos De verdad ella es un seco Puro colantro Realmente ¿Cómo está Elvira Palomino? ¡Uy linda! ¿Baila baila todavía? Sí justo se está relanzando Así que alertas Ay de una vez A ustedes que le gusta hacer apoyones Ahí depende Sí Está lanzando el Elvirito Así está cinturita Ahí es chiquita No sé si a Elvira le echaron talco levadura Realmente porque es una cosa Viento torretona Viento torretona Porque ya no la veo en las calientitas Y en las malcriaditas Ya se va a relanzar ya Ah bueno Ojalá que tenga todas las plumas Necesarias ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo Y exagera mi bien Bueno Bueno hay una agrupación Ustedes saben que son tentación Está dando la hora Y hay una chica que se ha Ha renunciado a la agrupación Se llama Daniela Dancourt ¿Renunció a la Daniela? ¿Conoces a Daniela? No Ay tontita Daniela Dancourt Ah claro Daniela Dancourt Ah Daniela Yogurt 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 ¿Quién era? Una cantante Pero bueno Ya Paulita está haciendo casting De repente tu panfila Puedes ser la cantante Yo tengo todo el talento Tengo la actitud Tienes la actitud Que es lo más importante Claro Puedes cantar todo Igual que la yajaya Se va a mentir a patadas Como la yajaya A ver cántate algo así Tipo Tipo Una cancioncita Tipo Con riquitoso Con riquitoso Con damores No La panfila estudió en Lensac También estudió talleres Este Ay ahorita la maravita Está haciendo un taller De clown también Saludos para mis compañeros De la vecindad Escuela de clown También Nunca uno termina de aprender Saluda Saluda para quienes Todos Somos 20 ¿Dónde la pueden ubicar? ¿Dónde la pueden ubicar? La vecindad Escuela de clown Nada más Mis compañeritos Que me están viendo Aprovecho los cherry Para multidenfusión Mediterránea Aguarica del No Dale Dale Y muchos están detrás De mí también Y un beso A mis panfilovers Que me están viendo También el Facebook Nosotros incluidos Él también panfimuña También joven ¿A cuándo está? ¿Cuándo está? Cuando te quieres tener En tu cama Ya compras tu panfimuña Ah Pues fue muy inflable No esta pues Para que así tierna Como una monedita de trapo Porque no se hacen fero A ver A ver A ver Tiene prendido Sus cherry Sus cherry Nomás para con sus cherry Ahí está Piscina Calpa Multidenfusión Mediterránea Me encanta Para borrar la pizarra ¡Ay! La pizarra no Pidióse a la enemiga Esta la quiere pasé Vudula No te pases Está bonita Te agarro el muñeco Perdón la muñeca No pero más parece tula ¿Por qué? Más parece Más parece la puca La puca Ah La puca está con su Monólogo Con el Con el metiche Y el manólogo Estuvo acá también Y el manólogo Y el manólogo También El manólogo Y también le deseamos Toda la suerte del mundo Su representante De la puca Es Rubén Arias ¿No? Sí porque la está Todos los días La invita Mira si alguien Te sigue como Rubén Arias Por favor Bloquéalo Te va a toquear Pero de repente Es guapo Papacito Ahí está Mira él es Zapatonazo Mira como Harry Potter Ay si viera Bandino Si viera la Si viera la Pero a veces Aparte ustedes Habrán dado cuenta Creo que todo el mundo Del Perú sabe por mi trayectoria Es que yo no me fijo En los rostros ¿No? No, no, no Yo me fijo En los sentimientos Perdón Hay que pelarlo Entonces Sí yo creo Lo que hay adentro Es lo que importa Claro Él tiene buen corazón ¿Adentro de qué? ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza? Muy bien Él tiene buen corazón Y ya le pagamos Ay mírame Los sentimientos Bueno Este está El corazón El corazón Y el amor Sobre todo Que viene a cantar Ricardo Arjona Este sábado Se presenta en el Jockey Club ¿Qué le parece? El Jockey Club Va a estar con Ricardo Arjona ¿Van a ir a verlo? Ay me gustaría Pero va a estar en Chiclayo O va a estar en la estación de Barranco ¿Usted viene? No, la estación de Barranco El 27 Por favor Ya se han vendido hasta el momento Tres entradas Por las noches Tres entradas Es cierto Pues soy sincero Tres entradas Pero el 27 había faltado ¿Sí o no? Pero oye Hasta el 27 Se va a reventar la estación Con Fernando Armas Definitivamente A las 8 de la noche No se las vieran Por favor Porque tengo que pagar la cuota De la pensión De la universidad de mi hijo Claro que sí ¿Entonces en Teletica O compra la entrada? Sí Ahí está en Teletica Ya saben ya Para ver a Fernando Gracias Para reventar a Fernando Pues para que ya se llene ya Bueno, bueno Vamos a una pausa Ya porque ya volvemos Con los deportes Otra vez con los deportes Sí, también con las llamadas De todo el público Que nos está escuchando Que nos está viendo A través de Facebook Vamos con nuestro bloque Deportivo Luego un bloque económico Porque la gente A estas alturas Ya ayer Hoy estamos 17 Ya se le acabó la quincena Hay gente que se le acaba En dos días Hay gente que cobra el 15 Y el 17 está en Misia Bueno, vamos hoy día A presentar al economista Más exitoso De todos los tiempos No, no, no Vayan a pensar que es Juan Mendoza Vayan a pensar que es el señor Que es el izquierdo Que es el izquierdo No, no, no Y derecho Este sí Este es el chueco No, no, tampoco No, no Este es el señor Carlito Manrico Macpato Carlito Perdón A toda la gente que me está llamando Y que me está escribiendo Eso de que saca el teléfono A la panfila No lo voy a hacer No lo voy a hacer Por favor A todos mis amigos Que me están escribiendo ¿Cómo? Que me saque el teléfono Caso de Horecho Por favor Por favor Ella solita lo va a decir Bueno, mi teléfono es 989822815 Solo para contratos Por favor Los amigos jeropas Contesta a mi mamá No contesto yo Maltrato de hacerle a tu casa Ya cualquier cosa Aprende en el asterisco ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Tu papá? Mi mamá Mi mamá contesta Por si acaso Mira, ¿cómo estará derrumpiendo Las redes? Que hay un señor Que trabaja en la otra radio Y me está escribiendo Eduardo Juárez Un abrazo Eduardo Juárez En gota radio Él es el reportero De la otra radio Un éxito exitosa Un éxito exitosa Con la tángela invitada Cámara de Victoria Santana 7 con 35 minutos Chiberingue Sabor Acá Él habla Pescalix Marrico Macbeth ¿Cómo estás papilita? Ensaiga la voz A ver si te sale ¿Qué tal Chiberingue? Ay, yo siempre le quería conocer Ay, sí, la verdad ¿Cómo estás? De la misma un choro cualquiera Que un choro famoso Claro Toma tus zapatos Ay, te la había pelado antes ¿Qué vengas? ¿Qué dices? A ver Me dice Ay, estafador Te dice que estafador 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 Me dicen estafador Me dicen estafador Soy una rata A todos engañé Me escapé con la plata La gente dice Que soy un estafador Pero juro que en cualquier momento Jugaría al exterior Estafador Estafador Yo hubiese Me hubiese sentido feliz De que toda la gente Que ha recibido plata de Odebrecht Lo hubiese colocado en Clae Un peruano Porque esto es un provinciano Comprendedor Tienes razón Tienes razón Yo soy producto nacional Realmente estoy asociado Con el banco Esconcha Bank Realmente Con el BCP No el banco Si no dicen Oye BCP Tendenciero Me robó mi plata Y estoy hasta Con gallas Cajas municipales Van del banco Decrépito Estoy aunado Realmente con todo Y Clae Que significa Con los ahorros Escapados Y bueno Salió una pose Clae También La pose Clae La pose Clae Como eso me interesa Tú metes Todo y no sacas Nada Metes todo Y no sacas Nada Y mis oficinas Están en la concha Acústica del campo De Marte Ahí están todas Mis oficinas Pueden ir ahí En fila india ¿De qué vamos a hablar Hoy día Carlitos? Ay bueno Te voy a comentar A todos Usted mi querido Nicolás Este Panfilá Este Aldo Este 45 ideas De negocios Seguros Fáciles Rentables Desde casa Y con poca Inversión En dinero Voy Un ratito Un ratito Como ser congresista Un ratito No Pero por ejemplo Una de las mujeres Emprendedoras Y eso hay que Hay que mencionarlo Porque si usted Cree que solamente María Victoria Se dedica a la actuación Ella hace También productos Para las amas De casa Por ejemplo Las muñecas ¿Qué más hace? Yo vendo Pero de todo Nada más me falta Vender el poto Ya joven Es lo único Que no vendo Es que de chicha Porque es la panfila De chicha Es del norte Es del norte Caramba Bien dicho Vende O has vendido Vende Es que ahorita Estoy en pare Porque estoy construyendo El día de la madre Voy a estrenar de nuevo El panfichancho al palo El panfipollón al cilindro Hago el panfitón De la panfila La panfima Hay que ¿Qué es el panfiturrón? ¿No das la arepatón? ¡Ay, qué buena idea! No tiene Panfitisana La panfitisana La arepatón La bombatón Ya todo voy a hacer Ya Y ya viene el circo de la panfila También Y alertas Bueno, eso está bien Y mire, una mujer sola Porque no está Con pareja O sea, es ella para su hijo Ella para su hijo Trabaja Yo lo estoy Ahorita estoy como representante De ella Es un manager Porque mete mano ¿Qué? Ya está queriendo ¿Quieres ser mi manager? Pues el joven Claro Para dirigirme Ah, para dirigirme Bueno, vamos con las 45 ideas de negocio Seguro una de ellas es hacer panfichancho Sí, la verdad que nos estamos desviando Así como yo Tú sabes que yo me desviadito Ah, también tengo los panfichos infantiles Pues panfichos Panfibabychau El panfioraloca también Panfimarcha Panfihuelgas Panfitodo Panfitodo, ¿no? Lo que te imaginas Yo te lo hago realidad Ah No, no Pues panfihuelgas 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 Panfitechada Todo Panfidimorcio ¿Cuántos venezolanos trabajan para ti? Yo te quiero preguntar algo ¿Panfías? No, joven No panfías No panfío No panfío hoy Soy panfila Pero no tan solo No panfío hoy Panfío mañana Bueno, pero esto sí A título personal lo digo Porque panfila la conozco mucho tiempo No tira la toalla Sale adelante Es una mujer emprendedora Nadie No es fácil Ser madre soltera Es lo que estamos Y sobre todo esto ya fuera broma Ser madre soltera en el Perú Es una condena Es una condena Y María Victoria sale adelante sola No solo pindorita Desde hace años Entre las imitaciones Le decimos las cosas Como las sentimos María Victoria Y hace tiempo Que tú no necesitas hacer eso Pero sigues haciéndolo La verdad No, la verdad La verdad María Victoria es una mujer Muy pujante Muy pujante De verdad Y no lo digo de broma De verdad Muy pujante Muy trabajadora Harta chamba Y trabaja en familia En familia Con su papá Cubano Un abrazo bien fuerte Para él Con su mamita El charro Santana El charro Santana Que canta hermoso Y trabajar así en familia Y salir adelante Y obviamente Corresponde la bendición de Dios Así que deseamos a lo mejor Besos para mi Juan Diego Que lo he dejado Escuchando el radio En el carro Así que me está viendo Mi frejolito Así es Bueno ¿Cuáles son las 45 ideas? Cuente las ideas joven Primera Actuación musical Puede ser de repente Negocios seguros Fáciles Rentables Desde casa Y con poca inversión En dinero Actuación musical Puede ser de repente Músicos Que se vaya Yo soy Vaya yo soy De repente Yo soy Ricardo Montaner Y llevarte a la cima Una actuación musical Del cerro Y mira Esa gente Esa gente que ha salido Yo soy Imagínate Está ganando plata Les ha cambiado la vida Realmente Yo quiero ser su manager De ellos Denme su plata Yo se las cuido Caramba Aunque te paguen Por agarrar el órgano Claro Por tocar el órgano Pues música Claro Quieren ver su plata Más grande Yo le doy una lupa Mira segundo A ver Alojar y enseñar El idioma A los estudiantes Extranjeros Ahora que están llegando Muchos Claro Si hay un común chino Y se dijo Ay puedo alojar Si Ya Este bueno Tercero Alquila tus cosas Ya ves Alquilar tus cosas Alquilar tus cosas Por ejemplo ¿Qué podrías alquilar? Tu cosita ¿Qué tienes para alquilar? Tu cosita Mi cosita Mi cosita Por horas Claro Así es por horas Alquilar una habitación De repente tienes un departamento pequeño Puedes habilitar un espacio Para que entre otra persona ahí Y ya pues le rentas Y te ganas unos chivilines más Para la papa ¿Quiere decir señor Manrique Que la riqueza Los ingresos Están en tus ojos En tus propios ojos Y no te das cuenta Claro Uno hace el dinero Uno hace el dinero realmente No tiene que ir a buscar Uno con la mente simplemente así Lo atrae Lo atrae Es como un imán Como el secreto Así Algo que está de moda Que funciona bastante Que veo es Los negocios virtuales Pues no tienes que tener una tienda de verdad Sino por el Facebook Ahí nomás Ahí vende todo De todo Venden ahí Tú dame piedras Yo te lo convierto En una piedra preciosa Realmente La piedra Tú eres la preciosa Ya ves Ya sentimos negocio Ya los dos salimos Me está convenciendo Creo que le voy a dar mis ahorros Ya perdame Tus ahorros Yo te los cuido Realmente Te dejas sin circo De verdad Yo te los meto ahí debajo del colchón De ahí encima Después ya vemos que hacemos Encima Bueno Arreglos florales También arreglos florales Puedes hacer Asistente personal Servicios de consejería Este Puedes vender tu culiflor también Este O sea Verdulera Puede ser Verdulera Vendes O vendes mi rabanito O tu culantro De verdad Asistente virtual Cuidado que te conviertas en verdulera loca ¿Por qué? De esas que regalan la papa Si no no hay negocio pues Claro Si sigue con Yuca ya Cásate pues ya Conviértete en DJ DJ Hay unos que son DJs Que ya son otros Ahora es muy fácil Porque tú basta con tu celular Y le pones una parlantito Y te conviertes Ya eres DJ Qué buena idea ¿no? Oye Puedes votar a tanto que tienes acá entonces No, no, no Acá Rubén Arias es extraordinario Caramba Uno de los mejores acá No te pasa Rubén Arias La consola ha venido con Rubén Arias Yo creo que también camarógrafo Porque acá no hay detrás De la cámara No hay nadie Rubén Arias es de la consola Porque él es consolador Le gusta consolar a mucha gente Ay, qué buena persona De verdad Bueno, es buena persona Pero cómo le agarra la cabecita a su amiga Bueno, bueno, bueno Cuidado de Cuidado Ahí está Cuidado de los niños mayores Por ejemplo Niños o mayores Niños o mayores Adulto mayor Cambiarle su pañal Tanto al niño como al mayor Es bueno Cuidados Cuidador Paseador de perros También es importante Te gustan los animalitos Ya ha paseado perros varios Ahí ha paseado Ya ha botado perros A mí me siguen los animales No sabes cómo Y ahora tú tienes malas Las bestias atraigo Y ahora tú tienes malas Tienes a Sí, hijo Y tienes una rabia Pero la verdad que bueno Ha tenido perros de toda raza Necesito una limpia Necesito una limpia Ha tenido perros oscuros Perros claros Que te pasen el cuello De todo realmente Pero cuidado Es que tú rápido Te dejas vacunar pues Sí Muy caritativa Yo Claro, pues es el problema Ni creas Hay que exterminar El pobre Fernando Quiere el entierro hasta ahora Quiere el entierro hasta ahora Dar clases De música De teatro para niños Bueno, dar clases Lo va a estar haciendo el clown Ellos hay con su rocoto En la nariz Dar clases particulares Decoración de pasteles También es bueno Para los pasteleros Este Diseño de pasteles Mejor para que lo diga Pero acá en el Facebook Dice la gente Parece una torta de charlón Porque todo el mundo Quiere su queque ¿Cómo el postil? Pan y queque Ya salen pronto Pan y queques También salen Empanadas, tamales Tantas cosas que se pueden hacer Señora Si usted nos está escuchando En su casa Ahí está Con sus hijos Los hijos hasta Están saliendo a vender marcianos ¿No? Limonadas A solo O sea, no hay que ¿Por qué quedarse sin Sin nada? Está bien que tú Hayas venido pobre Pero es cuestión tuya Que no te vayas pobre De este mundo Lo único que le falta Vender es su hijo Capaz de uno es su propio jefe Así no aguantas a nadie Que diga que uno está ¿Por qué no vendes ahora Que ya se está yendo el verano Antes que se vaya el verano Vende helado macho Con dos bolas Helado macho Ese también Empanada macho Con huevito Ese Vende Con su caldo de gallina Y se la ingenia Porque en invierno Vende cerveza caliente O sea, para ella no hay nada Claro Un chocolate Vende, vende Este caldo de gallina Así tipo Caldo de gallina Rancio De pobre O sea, tipo vaticano O sea, sin papa Sin papa Papá No sé La gente La gente ¿Qué ideas? ¿Qué ideas? ¿Qué ideas? Agüita de Jamaica dice Agüita de Jamaica María Victoria ¿Sigue viviendo en los cubanos? ¿Cómo es eso? Sí, sigo viviendo Saludos para mi gente Mi barrio Villa del Salvador Y el barrio más tranquilo Donde está la gente más sana El barrio de los cubanos Está cerca ¿Cuál es la historia? Villa del Salvador Es un barrio recontra sano ¿Cuál es la historia? Recontra seguro Seguro te roban Seguro te asaltan Seguro te... La historia es que ya estamos Yo estoy ahí ya Hace mucho tiempo No les voy a decir ¿Cuántos cubanos están agrupados ahí más o menos? Bueno, ya quedan pocos ya ¿Y cuántos venezolanos han llegado? Hay pocos Ah, venezolanos no Hay cubanos Hay cubanos Pero ya quedan pocos Muchos se han muerto Se han ido a Miami Ahora hay más peruanos también Ahora hay más peruanos también Tendré como siete vecinos cubanos ya ¿Siete vecinos cubanos? Antes era todito el barrio Oye, que si la tierra no fuera redonda Y fuera un cubo Todos seríamos cubanos ¡Qué gracia! Bonito, pero fue ¡Ay, mira! ¡Élico de gracia! Bueno, bueno Este también Hasta entrenador personal Puede ser personal training Ahora que está de moda estar fortachón Fortachón Para ahí Pues esto es guerra Pichicateador profesional Así que te invita Ahí está Pichicateador profesional Para estar en combate Esto es guerra Eso te está dando billeta Al toque te dan camioneta Carro Para bañar perros también Este Hacer tarjeta de felicitación Este Huerto en casa Sumas acá la saliva ya Ir a hacer Ah Lavar autos O sea, tipo car Carwash Tipo carguacho Ya Pero no hay necesidad De tener un carwash Porque tú puedes agarrar un balde Hay gente que se toma posesión De una cuadra Y él es el dueño De esa cuadra Te cuida el carro Te lave el carro Y cría a su perro Y que habla de los parchadores de pista Que ellos mismos hacen los huecos Ah, esa es buena Ellos rellenan el hueco En la noche hacen el hueco Y en la mañana te corran por llenarlo Yo conozco La pista en Angélica Gamar La cuadra 7 Conoces a un gris Conoces a ese señor Lo conozco 15 años Trabajando en el mismo hueco El mismo hueco Salga a la tierra Y se mete a vivir Pero los domingos Con tierra y todo Lo alquilan para hacer pachamanca Lo ves Le ves los lentes Los lentes con polvo El mameluco Con polvo Como si hubiese trabajado Cuando sabemos que ese hueco Estuvo ayer ahí Y no lo Y le echa agüita Nomás Y en verano le hace piscina Y en verano le echa agua Y en verano le hace piscina La creatividad peruana Es creatividad peruana También puede ser amante a domicilio Amante a domicilio ¿Cuánto costará joven? ¿Cuánto costará? Yo estoy proponiendo negocio Mamá, tú ya ves Pues tú que eres la proactiva Ya, si no Ya quiere llevarte la fácil Congresista Listo, ya Tú grabas tu vaina Hablas con mamá Hablando de congresista Bueno, ese chico Que tiene 27 papeletas Como cancha Y que está Increíble ese caso, ¿no? Ese tipo que tiene El infractor más grande Recordí, debe ser El país Que le han hecho una nota Lo han seguido por todo Lima Y sigue cometiendo infracciones Increíble Bueno, eso mañana lo hacemos 30 Mañana hablaremos de esos papeles Vamos con los chistes ¿Qué tal, sobrino? Aquí estamos en los exitosos del horror Con María Victoria Santana La Pánfila ¿Qué tal, Pánfila? ¿Qué tal, Jaden? Aquí, saludos El tío Ronco, Pánfila ¿El tío Ronco? El tío Ronco No va a ser que a Perusita Soy el tío Ronco Ay, mi paisano ¿Cómo estás? Contigo también hemos hecho personajes norteños Claro, la Pánfila nació Gracias a un homenaje Que le hicieron al tío Ronco Ahí nació Y ahora estoy esperando la mía Y un saludo para Manolo Rojas Porque después me resiente Si no digo que también Manolito me apoyó un montón No, sí Manolito Rojas Me dio mi apoyo siempre al comienzo, Manolo Y para el que te invitó, mazamorra, algunas ¿Quién me invitó más? No, me olvidó Ah, bien morir Mira que mala memoria Una mazamorra de azul Te invitó a hacer Una mazamorra Veinte años atrás De melocotón Melocotón Ah, miso y sigo miso Bueno Vamos con los chistes Dos, cincuenta y uno, nueve, cuatro Bueno, hay uno que dice El doctor le dice al tipo Bueno, de acuerdo a los estudios realizados Le quedan siete días de vida Doctor ¿Qué puedo hacer? Vaya a vivir con su suegra Y le resultará una eternidad Ya saben, pueden llamar al 4674499 Y cuéntenos su chiste exitoso Para matarnos de la risa Somos los exitosos del humor En mitad especial Panfila, maravillosa ¿Va a llamar a la gente así Para conversar con ellos? Así es Claro ¡Qué chévere! Aló, Panfila, ¿por aquí y por allá? No hay nadie, joven No, sí Ahí te van a contestar Tú sabes que tienes tu hinchada Creo que acá están penando Tú tienes tu hinchada y se nota España anunció que si gana el Mundial Regalará paella Alemania, si gana el Mundial Regalará cerveza Y Maradona dijo ¡Vamos, Colombia! ¡Ah, bueno! Siete con cincuenta minutos Ronquito, Ronquito, Ronquito Vamos, vamos con la llamada Para que no espere el oyente A ver, llamadita por teléfono Aló, buenas noches Panfila con nosotros Aló, buenas noches ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, sobrino? ¿Cómo te llamas? Julio Julio ¿Aquí está con la panfila? Sí, claro Está preciosa Está preciosa La estoy escuchando por la radio Imagínate ¡Hola! Hola, joven Estoy soltera Hola, panfila ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, papacito? Julio Más conocido como Gin de Santa Anita Gin Pone su voz sensual Amigo Puede escribirte así como eres Así como si yo no pon el WhatsApp Así chateando ¿Con Gin? Claro, claro A ver, ¿cómo eres físicamente? Porque acá la panfila Está teniendo casting A ver Uno setenta y cinco Uno setenta y cinco Más o menos alto 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 Usa taco yo creo Con taco nueve Cabello castaño Cabello castaño Igual que se tiene moreno Que se ha pintado el cuello Caja marquina A ver, ¿y qué más? Ojos, dos Ojos, dos marrones Dos ojos, una nariz ¿Cuánto ganas al mes? Mil ochocientos Mil ochocientos Lo más importante ¿Cuánto calza? Ahí está, ¿cuánto? A más que la playa Claro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro ¡Ay, mi madre! ¡Esta se ponía! ¡Ay, no! Demasiado, joven Te presiones los zapatos Te ponen las cajas No, no te vas a encontrar zapatos Para la talla de pie Te presento a mi prima Ya Es payaso, tiene chalupa Ya, Julio Vamos con tu chita, a ver Vamos con tu chita De esos jóvenes Medio raritos Así, ¿ya? Rapidito nomás De camarógrafos Vamos El joven estaba en la panadería Ahí en la cola Y le dije Señor panadero Señor panadero Sí, dígame Ya salieron las rosquitas Sí, ya salieron ¡Ay, pero me ya fueron! Oye, Pedro Este año pienso ir de vacaciones A Cancún ¿Y cuánto te cuesta el viaje? Pues nada, nada Pero eso es imposible Claro que no Pensarlo es gratis La hora exacta 7 con 52 minutos A ver, señorita Desnúdese por completo Si su colega me revisó hace 5 minutos Y me dijo que estoy fantástica Precisamente Quiero comprobarlo, mamacita Salud para Mari Vázquez Baima desde Ottawa En Canadá Aló, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Estás alegre o no? ¿Qué serio este joven? Dios mío ¿Estás actuando? ¿Cómo te llamas hermano? ¿Qué tal? Me llamo Christopher Moreno Christopher Moreno Familia Miguelito ¿Familia Miguel? Sí, sí, sí Familia Miguel Oye, cabramba Allá, caramba Si viene porque estoy sin carro Para que me llegues a mi casa Que te jale, que te jale Christopher, ¿de dónde llama? ¿De qué barrio? Yo llamo acá Vida el salvador de los cubanos Acá está el barrio de María Victoria ¿La conoces? María Victoria Dice que se va a lanzar a la calle Vida Salvador La panfila, yo voy a votar por ella Toda la chanchería la polla No es mala idea, no es mala idea Toda la chanchería Toda la chanchería la polla Oye, Christopher ¿Qué te parece la panfila? ¿Está bueno o no? Sí, está rica la panfila ¡Ay, qué enfermo! ¡Qué enfermo! Pero no pienses que todo Tengo suerte para los acosadores No pienses que todo lo que tiene de ella Los ojos, la nariz Todo es postizo Joven, dame un piropo Así, tú que eres así Se te nota creativo ¿Qué cosa? Un piropo, pues, joven Tú que se te ve que tienes barrio A ver, a ver Te voy a dar un piropo Así en achorado, pe No, pero tranquilo Un besito, tranquilo Con cariño, amigo, ¿ah? Ah, con cariño Claro, pues, a ver Ya, ya, ya Una con poesía A ver, con poesía Después te llevo la poesía A ver Y dice así Disculpa mi gran atrevimiento Pero yo ya no aguanto más Tu imagen está en mi pensamiento Y yo necesito encontrar paz Oye, qué lindo Ándate a Bolivia Claro, ándate a Bolivia Pero él no me pone, joven Que quiero algo así sexy, sensual ¿Tú quieres algo más caliente? La que dijeron a Magali La dijeron a Magali del cielo Que hay un pintor para pintar tu hermosura Pero al verte la cara tan dura Se le cuarteó la pintura Pobre Magali Ya se fue este, Christopher Christopher, ya se fue a chorrear Ya se fue a chorrear Oye, Christopher ¿Solamente tienes el piropo O tienes un chiste? Acá también hay un chistecito Ya, vamos A ver si el chiste está mejor Parece payaso el amigo Dice que una cuchara Un tenedor le llama una cuchara Y le dice ¡Ay, cuchara! ¡Cuchara! Y la cuchara no hace caso ¡Ay, cuchara! ¡Cuchara! Y la cuchara nada ¡Oh, cuchara! ¡Me vas a sopar de cuchara! ¡Me quitar sobrada! Y la cuchara se va Y el tenedor dice ¡Uy! Parece que no es cuchara Este es mozo Este es payasito Mozo, mozo Se va a contar uno, Pampi Sí, estoy acá, este, googleo Sí Pero no, no cuento nada que me den Le voy a contar uno ¿Qué te parece, Manuel Rosas? Ahí está pasando el conductor de noticiero Manuel, Manuel Ahí está Un periodista espectacular Hola joven, ¿qué tal? Hola Pángela Manuelito, buenas noches Esos cachetitos de papá No se ríe con nadie Ah, no Es serio Es una deferencia que sobremanera Que está haciendo para contigo Bueno Míralo Vamos con el chiste, María Yo sé mi chiste Desde que siempre cuento De las iguanitas A ver Ay, ay, ay Ese chiste lo cuento ¿Qué le dice una iguanita a otra iguanita? ¿Qué le dice una iguanita a otra iguanita? ¿Qué le dice? ¡Vamos, iguanitas! Ese chiste es terno Soy un éxito contando chistes, yo Bajan volumen, bajan volumen Sí, esto se llama Bajan volumen En la hora exacta de todo el Perú Son las 7 con 55 minutos De acuerdo a los estudios realizados Le quedan 7 días de vida Doctor, ¿qué puedo hacer? Vaya a vivir con su suegra Y le resultará una eternidad Ahí está Ya le conté Sigo llamando para los chistes 7 con 55 Permíteme, permíteme, María Por favor Anderson Vargas Escribe un piropo para ti Si me permite decírtelo Este es para ti, María Eres como una estrella Tan bella para admirarla Y tan lejana para tocarla Anderson Vargas Está bonito Es un astronauta ese Qué romántico Yo quiero que me manden un piropo así Sexy Te gustaría, hablando de astronautas Te casarías en la luna Me llevaría a la luna Te llevaría a la luna Como esas palabras, ¿no? Ay, qué romántico Ay, no sé, joven Ya estoy buscando el amor Acá parece que escribe un príncipe Lancelot Alex María Victoria Te quiero conocer ¿Dónde estás en el febo? ¿Cómo estás en el febo? María Victoria Santana Díaz Y los que quieren conocerme Pueden ir al circo también Cuando voy a estar Porque hay nomás ¿El circo dónde va a estar? Ahorita no joven Este es mi casa Ahorita no joven Solo de billete Tu panfila No seas mala Su hashtag Me encantó su hashtag Ahorita Mi hashtag es Ahorita no joven Ahorita no joven Ahorita no joven Por no decir otra cosa Lo que pasa es que la María Victoria Hice su foto así Se le vea todo A la Tayú Y entonces ahora todos los enfermos Me escriben a mí Para cociarme Todos los granjeros Todos así Todos los jeropas El otro día Este Estaba en el programa De la señorita Laura Señorita Laura Señorita Laura Quiero un hombre Necesito un hombre Que me ame Que me engría Que sea hogareño Que sea fiel Y Laura dijo ¡Que pase el chiclayano! Solito se levanta el perro Ya está acabando el programa Está bien Lo justo Lo justo Como debe ser Son las 7 con 57 minutos Y tenemos una llamada más Por teléfono Vamos a ver si nos cuenta Su chistecito ¡Aló! ¡Aló con el gordito! ¡Viste! Con el gordito ¡Aló! ¡Buenas noches! Cuidado que una señora Le dijo gordo bello ¿Cómo te llamas hermano? Para cortarte ¿Cómo te llamas? Contesta el teléfono ¿Cómo te llamas? David Contreras David ¿De dónde llamas? De San Martín de Porras ¿De qué barrio? De San Martín ¿De qué calle? ¿De la Perú? ¿De qué cuadra? No, de la de Debe De Izaguirre Ah, Izaguirre Izaguirre Oye, a propósito Un abrazo para la gente De Santa Rosa En el balneario Allá por Ancón Ayer estuve por ahí También el hombre acá El switcher también De Santa Rosa ¿No? El que entró ¿Cómo se llama este muchacho? Y ya se me fue Williams Williams Un abrazo para él Estaban robando en su barrio ayer Oye, este... Ya, me fui contigo Pues la verdad pues San Martín de Porres Hermano, vamos con tu chiste La corrección entró Y se sacó el antifaz Vamos con tu chiste, hermano Ya le robaron ya A ver, tu chiste Te robaron hasta el chiste A ver, amigazo 7 con 58 minutos Se nos va el programa Uno, dos, tres Cuenta, amigo Uno, dos, tres Ya cuenta chiste Cuenta Nos vamos, señores Nos vamos Vamos con la mención Gracias al oficiador Papito lindo No hay ninguna duda La comida más sabrosa Y variada del mundo Es peruana Mi querida Pánfila Este es Fernandito Miguelito Ardureto Y todo lo demás Por eso tu diario exitosa Todos los días Te regala su colección Restaurantes Y guariques Reclama gratis Todos los días Una recetita pues De los platos más deliciosos De nuestro país Diario exitosa Te informa Con la verdad Papito lindo Y a toda la gente Que nos ha escrito Gracias en el Facebook El stream y la transmisión En vivo Abril Zapata Eduardo Rodríguez Julio León Ale Lanzelo Vargas Gerson Ale Luis Ángel Osegmache Osegmache Perdón Anderson Vargas Tony Viasante Gracias a todos Y a todos los que escriben En exitosa noticia Nos vamos Gracias María Victoria Gracias Pánfila Muchas gracias Gracias por la invitación Ya sabes Las puertas están abiertas Acá de Radio exitosa Para cuando quieras Se te quiere un montón Tienes harto talento Y que todos tus sueños Se te cumplan Y sobre todo Que Dios te bendiga A ti y a toda tu familia Gracias a mis hospitadores Multidente Vida El Salvador Guarique del Buso Fusión Mediterránea Y muchos más Y a mis fanfil lovers Chau Manuel Rosas Continúen exitosa Chau 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 Chau